Va a venir el tiro libre para el conjunto tricolor, se va a adelantar Polenta, ya 29, pasamos de este primer tiempo. Si pusiera la misma energía para tocar la pelota para un cambio de frente, para meter una pelota larga para subir un rival, pero que han hablado media hora casi, ¿no? A Polenta, buscaba Coen o le deja pasar Olivena y la pelota vuelve a ser del arquero carbonero Hernández. La presión de Alberti, viene Valentín, la presión y la marca ahora es de Lozano. Falta, sí señora, hay falta, el tiro libre, tiro libre para el bolso. Amagú para entrarle para Búndez y la Ginela. Lozano, 30 minutos, primer tiempo, es tiempo de médica uruguaya. Ahí está, controlando la ponenta, buscando el claro, para habilitarlo a Lozano por la derecha. Lo espera Hernández, el centro que va, Carneiro otra vez, Ramírez está... Gol, 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 de Nacional y apareció el goleador, apareció el colo, Juan Ignacio Rodríguez. Llegaba más, Nacional y el 99 el goleador dice, acá estoy yo y pone el primero de la tarde en el clásico del fútbol uruguayo. Apareció el goleador, apareció el colo, lo hizo Ramírez. Gana Nacional, 1-0. La historia lógica del desenlace de un primer tiempo en el que Carneiro, pelota que saltó con Coelho, le ganó. La primera la había tapado de amores, en la segunda le cometieron falta, se ganó la amarilla Coelho. Y acá le baja la pelota para que Ramírez, goleador, le pega sin que caiga, le pega de aire, marque el tanto. Y está bien que gane Nacional, es más Nacional, juega mejor Nacional, está más concentrado Nacional, domina Nacional, gana los mano a mano Nacional. Y ahora gana también el partido. Llegando a los primeros dos minutos del complemento, busca la pelota el 19, se manda a eso, ya corrió Neri. Atención, Vaneri. ¡Gol! ¡Gol! De Peñanol lo festeja Méndez, lo festeja Peñanol. Primera situación de riesgo del equipo, Carbonero en el complemento. A eso lo puso en carrera Neres, definió mano a mano con hichazo. El partido clásico ahora en el Gran Parque Central. Ahí está 1-1. Acomoda la defensa de Ramones, va Lozano, Zavala, Lozano, Zavala. Pasa entre dos, le hace bien el 22, el remate, saca Bomenchenko, remate al medio. ¡Gol! ¡Vaes! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Nacional lo hizo Báez, conectó Zavala a la primera que tocó, se mandó Báez por el segundo palo, error defensivo del Carbonero. Y Nacional, para que lo disfruten los hinchas en la tribuna, está otra vez al frente. Báez apareció y definió, gana el gol, solo 2-1. Y también le pagó con un lateral, ¿no? Una pelota que va por dos veces a Zavala, pasa entre dos, sigue de largo, Cristoforo lo persigue y es tarde. Del otro lado nadie asiste para marcar. ¿Se acuerdan lo que habíamos dicho? Acerca de los costados, de ir por afuera, de las llegadas, que ahí podía definirse el partido. Zavala pasa de largo. Omenchenko alcanza a rozar la pelota. Ramírez encuentra cómodo y va a Esqueda, cara a cara con de amor, que va a ser la lógica. Y Nacional, más ambicioso. Y Nacional, con más llegada. Y Nacional, de más criterio ofensivo, vuelve a ponerse en ventaja en el partido. Pasó a ganar Nacional. Nacional, 2, Peñarol, 1. Va saliendo con la pelota el carbonero. Hernández y el toque al medio. Seba Rodríguez, Arezzo. Hernández, la busca Neres. Va a salir el hichazo. Llega Neres. Se va la pelota fuera, saque desde el arco. Igualmente estaba inhabilitado. Será tiro libre para el tricolor. Que tiene amonestado ahora Baez en el festejo del gol. Estamos buscando el momento perifar de la tarde. Toma carrera el 8. Se va a adelantar Sebastián Rodríguez. Entramos a jugar el tramo final del fútbol. Minutos finales del superclásico del fútbol uruguayo. Gana Nacional, 2 a 1. A la orden del árbitro. Se adelantó Seba Rodríguez. Hernández, ¡eh, gol! ¡Gol! 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 De Peñarón lo hizo Hernández. En centro de Rodríguez. Hernández dijo a Casto y yo. Nadie me marca. Gana por arriba. Y a tres minutos del final. Silencia el Gran Parque Central. Y pone el clásico. 2 a 2. Lo hizo Hernández. Va al centro. Queda un hombre enganchado habilitando a todos en el fondo de Nacional. Es Diego Rodríguez. Y llega para anotar Lucas Hernández. Haciendo la diagonal. Saltando. Metiéndose de derecha al medio. La buena pegada Sebastián Rodríguez para ejecutar. Y el gol que le permite a Peñarón el empate. Llegó poquito Peñarón. Y logra la igualdad sobre el final del partido. Cuando Nacional hacía cambios para manejar. Cuando Nacional ponía un defensa más por detrás de la línea de cuatro. Cuando Nacional ya le costaba soltarse más. Cuando Peñarón insistía pero sin mayor criterio. Llega el gol que pone la igualdad. Se confirma el gol señoras y señores. El clásico ahora está 2 a 2. Lo que tuvo Peñarón esta tarde. Es lo que le faltó durante tantos partidos en el campeonato. Ser efectivo. Hoy llegó dos veces, tres veces Juan. No más. Y termina marcando dos goles. Nacional. Ahora va...